de hecho voy a usar dos tercios de pepino ahorita este lo guardo para el ratito y el pepino como no me gusta a mi tanto la cáscara acá se recomienda mucho con cáscara lo que hago es que lo pelo así ahorita el pelapapa no sé dónde está le dejo una tirita así una no, una así o una no y esto lo voy a cortar en cuatro hasta la mitad hasta la otra mitad ahora si, puros cuadritos y va para adentro los chiles que ya están pelados ya están sin semilla lo hago en tiras y luego esas tiras las hago en otras tiras grandecitas ni muy muy ni tan tan como siempre les digo este le da un sabor riquísimo este chile chile de arroz no chile me acuerdo como se llama este chile pero el chile del que no pica mucho es para sabor como para los calmos es el que a mi me gusta mucho hay algo buenísimo hay algo buenísimo para las ensaladas porque quema mucho grasa este es especial para quemar grasa se llama keol este lo pueden conseguir en los walmart así es como viene vamos a ponerle nada más unas que serán dos tallos para esa cantidad de de se lo pueden poner hasta tres depende lo que a ustedes les guste le voy a poner dos en este caso al principio yo no lo podía comer no me gustaba porque se me hacía como amargo un poquito pero ya con el tiempo ya lo aprendí a comer y más porque sé que es quemador de grasa igual a este le voy a quitar los tallos y ahí va ese sí entre más finito mejor porque esto no tiene un sabor así que digamos rico pero ya con todo el relajo alcanza a saber agarra un sabor muy rico si aprende uno lo aprende a comer lo corto más chiquito vamos acostumbras a comer el famoso keo que viene siendo eso y ya saben el chorrito de aceite de oliva el tapón más porque pues es cantidad más grande vinagre de manzana un chorrito es muy bueno para las ensaladas un poco me gustaba pero hay que aprender a comer las cosas que sean buenas para la salud y el aguacate que ya estaba lavado igual como lo lavé hace rato siento como que no lo he lavado ok el aguacate es un aguacate grande le puedo poner la mitad de hecho cuando va ensalada el agua así y el aguacate nomás le echo a la porción que me voy a comer no a todo ok yo lo que hago es que lo agarro aquí y lo corto en cuadritos aquí una vez con el mismo cuchillo y con el lomo del cuchillo con la parte de atrás lo empiezo a sacar se ablanda ajá ahí está y para esa cantidad se le puede poner todo el aguacate si van a comer unas tres personas de aquí de hecho eso como le digo yo se lo pongo nada más a la porción que me voy a comer ahorita ya se lo hice a todo para que vean como se hace todo el relajo que me falta por ponerle creo que nada ah si el toque es que todo verde, verde, verde para que tenga algo que haga contraste yo le pongo cebolla morada depende de la cantidad de ensalada que vaya a hacer es la cantidad de cebolla que le pueden poner y ya ustedes deciden la manera en que lo parten ahí si ponen rodajitas igual lo pueden hacer del otro lado y de la misma manera va a quedar muy muy bien antes de echarlo lo lo hago así para que se des como se despegue de la cascarita porque está todo pegado a cada capita ok, ahí va la cebollita esta es como adorno pero a la vez le da un sabor muy rico la cebolla morada riquísima esta es la cebolla morada muy padre y pues hay que ponerle sal al gusto y pues hay que ponerle sal al gusto parece mucha siempre en cámara reniego porque parece como que wow es un montón de sal que se le pone ok le falta ahí tengo voy a hacer jugo de un limón o dos según la cantidad que ustedes quieran le voy a poner uno es casi casi uno entero lo que hace el aguacate cuando se le pone así en cuadros grandes y ya se está y se está ya se cayó un perfilito batiendo como que suelta los aceititos al aguacate y agarra un sabor riquísimo 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 yo no sé si ahorita me falte algo por ponerle pero por lo regular es lo que siempre les pongo si ya me acordé que me falta las cebollitas ya ven que le digo que también las cebollitas con rabo pero por las otras que ya había hecho pues ese día me las comí así es de que aquí nada más hice un paquetito de cebollas con los rabos cebolla camboray se llama ok con dos paquetes estaría súper bien pero como hice nada más para mí voy a hacer poquita pues compré nada más un paquete y resulta que hice una cantidad grande ya ya ustedes deciden se le ponen algo más ¿verdad? y eso lo pueden acompañar con cualquier comida con carne roja con pescado con pollo y queda demasiado demasiado rica voy a servirla con mi porción de comida del día de hoy aquí me serví mi porción de sopita de verduras que en esta ocasión le puse calabazas de las esto le llaman zucchini zanahoria, ejotes y todo lo que siempre le pongo para la la hice un poquito diferente aquí tengo mi porción de pescado ahora la más me falta la ensalada y me la voy a servir con este luego dicen que me alimento mal que si no como pues con se me sobra la boca que ya tengo hambre pues como hoy no tengo espejo ahí detrás yo no sé si me falta el tenedor y la pescara yo no sé si me alcanzo a ver aquí tengo mi porción de sopita de verduras o de vegetales las calabazas están riquísimas sale el vaporcito conejotes sale el pimiento marrón pues el pescado está delicioso ahorita alcancé a probar así cueritos de los que se quedan en la salatel está de más, de más, de más una ensalada permiso riquísima